Aviso de Cámara de Llamadas para Juvenil, Junior y Veteranas Mujeres Venga David, venga Bien David, bien Bien David, bien Bien David, bien David, venga Bien David, Venga ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Alex! ¡Va! ¡Ven, Alex! ¡Venga, venga! ¡Alimándose un poquito! Venga, fíjate en el delante. Venga, va David, va. Va David. Venga, aguanta ahí, aguanta ahí. Venga, venga, déjate llevar, puestas abajo, déjate llevar puestas abajo, no te manteniendo. Venga, ya me voy. Venga, 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 dale, dale. Venga, 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 dale, 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 ¡Gracias! 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 ¡Cambiando! ¡Venga a intentarlo! ¡Hay que intentarlo! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Venga, hombre! ¡Que puedes! ¡Hombre! ¡Claro que puedes! ¡Vamos! 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 Pero resta una vuelta para todos ellos. Ya los pasos del podio parece que están bastante claras. Pero resta una vuelta para todos ellos. ¡Gracias! ¡Venga, Ana! ¡Vamos! ¡Que es la última cuesta! ¡Venga, Ana! 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 Gracias. Gracias.